En este video voy a instalar Kubuntu Linux, aunque en una forma especial. Hace poco instalé 7 versiones o sabores de Ubuntu Linux en el mismo portátil, un portátil antiguo de marca Compact CQ45. Mostré cómo particionar el disco duro con Gparted para crear todas las particiones que me permitan instalar todos los sabores de Ubuntu Linux. Y mostré también la primera instalación de Ubuntu Linux. Así que en este video voy a instalar Kubuntu Linux en otra partición para quedar con un sistema dual boot Ubuntu más Kubuntu. Ya sé que no es algo que se use normalmente, pero al menos le puede servir a alguien para hacer una instalación manual del sistema o hacer una instalación dual boot. Prendo el portátil y voy a arrancar desde una USB con Ventoy, en que tengo las imágenes de Ubuntu Linux, es decir, Ubuntu, Kubuntu, Subuntu, etc. Y selecciono Kubuntu Linux. La mayoría de pasos del procedimiento son muy similares a una instalación normal. Es decir, empezamos seleccionando el idioma para ingresar en modo live y doy clic en probar Kubuntu. Y luego de algunos minutos, doy aquí en Install Kubuntu 22.04 LTS. Aquí de nuevo seleccionamos el idioma, que sería español, y el teclado o mi distribución de teclado. Y aquí selecciono una instalación normal y marco Instalar programas de terceros y descargar las actualizaciones. Ok, y ahora en el tipo de instalación, tengo que seleccionar Instalación manual. Recordar que ya tengo instalado Ubuntu Linux y no quiero borrarlo. El disco duro interno se identifica como el disco SDB. Y la primera partición, la partición SDB1, es la partición del boot F. Así que me aseguro que se utilice como la partición del sistema F. Yo sé que la partición SDB2 es la raíz de Ubuntu Linux. Así que esta partición no la puedo ni utilizar, ni tocar, ni formatear. Entonces voy a utilizar la partición SDB3, que va a ser la partición root para Kubuntu Linux. Aquí el sistema de archivos es EXT4 y el punto de montaje es la raíz. Podríamos formatear esta partición si quisiéramos, pero ya la había formateado con Gparted y fue lo que mostré en el video anterior. También me aseguro que se utilice la última partición como la partición de la SWAP. Estamos reutilizando de alguna manera tanto la partición número 1, que es la partición del sistema EFI, como la última partición, que es la partición del SWAP. Y son las mismas que se utilizaron cuando se instaló Ubuntu Linux. Lo único que cambia es la partición raíz, que en Ubuntu era la SDB2 y ahora en Kubuntu es la SDB3. También me tengo que asegurar que el bootloader o el cargador de arranque se instale en el disco duro interno. Generalmente el disco duro se debería identificar como el SDA, pero aquí el SDA es la USB de instalación, es decir, la USB que tengo con Ventoy. Y aquí el SDB es el disco duro interno, entonces tengo que seleccionar todo el disco duro, es decir, slash dev, slash SDB. Y ahí es donde voy a instalar el cargador de arranque o el bootloader. Ok, a partir de aquí siguen los pasos de una instalación típica, así que selecciono la ubicación, que estoy en Bogotá, Colombia, y lleno los datos del usuario. Nombre y contraseña, nombre del equipo, y si quiero ingresar en forma automática o iniciar sesión automáticamente. Y doy clic en continuar para que empiece la instalación de Ubuntu Linux, que toma unos 40 minutos. Perfecto, termina la instalación, retiro la memoria USB y doy Enter para reiniciar mi sistema. Y aquí está el group o el menú del gestor de arranque. Con la primera línea ingreso a Ubuntu Linux y con la tercera línea ingreso a Ubuntu Linux, aunque en ambas líneas dice Ubuntu 22.04. Ya hice un video de cómo modificar el nombre para que aparezca Ubuntu y Kubuntu. Y ya estoy en el escritorio de KDE Plasma Ubuntu Linux 22.04 LTS. Lo que sigue es actualizar el sistema. Y luego de otro reinicio, este es el resumen de la instalación con NeoFetch. Ubuntu Linux 22.04 LTS, Kernel 5.15. Y doy algunos comandos como free-h y df-h para ver el desempeño de mi sistema. Miguel Gonzalo de la repividencia. OcupHaos. El mounteal de la toma 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 de Publicas. Y cuesta tiene la